me encuentro con la señora silvia recet una de las vecinas en la ciudad de la paz que ahora han comenzado un movimiento a favor de la preservación del caballero patiá con una acción en esta semana que apunta a la juntada de firmas de vecinos y seguramente para acompañar alguna propuesta algún proyecto y a partir de nuevas acciones digamos son nuevos proyectos en torno al caballero patiá que modifican su cauce y su naturalidad me encuentro con la señora silvia recet una de las miembros de este grupo muy buenas tardes para mediodía la mesa radio conexión también darío benítez soy yo y gracias por haberme recibido y poder conversar y contarnos acerca de estas acciones que están llevando ustedes adelante como grupo medioambiental bueno buenos días sebastián si estamos haciendo una movida bastante importante desde el llano como ciudadanos como vecinos como amigos del caballero patiá apolítico apolítico totalmente porque vemos como se están transgrediendo algunos algunas normas y los que lo queremos los que lo amamos queremos protegerlos y por eso nos hemos unido así desde el llano sí sí y esta formación esta unidad este acercamiento por este objetivo o arranca ahora o ya hace rato que venían como como grupo o se fueron conectando ahora últimamente uno estaba por un lado digamos y sabían que el otro también tenía intereses con estos objetivos medioambientales como como empezó la historia la historia empezó no tenemos nombre solamente amigos vecinos del caballero patiá bien la historia empezó así fui a dar una vuelta por el puerto como se acostumbra a todos los paseños y vi la transformación que estaba teniendo la desembocadura del caballo cuánto empezó eso y más o menos hace un mes y medio como ciudadana me pregunté qué podía hacer ya que otros hacen lo que no se puede hacer entonces bueno empecé pensando pensando a reunir personas que quisiéramos el caballero patiá que fuéramos amigos que fuéramos los inundados del 2016 yo soy una de esas personas fuimos cerca de porque no hay censos ni municipal ni provincial de cuántas personas fuimos afectados me dieron un número 370 bueno yo dije 500 porque no solamente somos los que vivimos yo vivo a cinco metros de la vera del caballo patiá si el agua entró en esa oportunidad un metro arriba de mi casa pero mi casa no está en el ya no está sobre el 4 o el 6 de abril no me acuerdo me acuerdo que un un árbol que tengo en el fondo un árbol guaguay subió hasta dos metros 20 y bueno ahí vi cómo cómo era la magnitud usted vive en la calle de salida yo vivo en la calle caballero caballero patiá y casco chacabuco entre ricardo fes lópez y plane en la manzana 13 justo donde da el recodo del caballero patiá si bien gracias a dios y a la virgen fue al mediodía en una hora y media subió en una hora y media bajo un desastre lo que quedó yo no pude volver a mi casa por 25 días porque estaba tan linda como tan linda estaba o estaban otras casas pero sólo verlo no lo podía creer porque a veces las personas creen que los que vivimos a la vera del caballero patiá somos usurpadores verdad de terrenos es la lógica que tienen algunas personas pero todos esos terrenos donde yo vivo mi vecino a la izquierda mi vecino a la derecha toda la manzana 14 que está enfrente que era de un señor Echeverría que lo dio en el 2008 todos tienen escritura o sea que no es que alguien nos dijo no acá no se puede meter porque es inundable estaban en venta sí es un lugar que yo amo yo amo 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 ese lugar yo creo que cuando fui ahí bueno no sé si esto corresponde para una entrevista creo que dios vio mi corazón y lo que yo sentía cuando yo lo vi nunca vi la humildad o la pobreza siempre vi la maravilla siempre vi la maravilla bueno entonces por eso yo cuando vi lo que estaban haciendo en la desembocadura empecé a conectarme con alguna gente amigas o subir los vídeos en mi historia hubo alguna gente donde cayó la semilla y bueno y ahí empezamos a formar un grupo de personas que no nos conocíamos y a conocerse y a conversar por el tema y ahora veo que hay hijos paseños que están en zarate de la gendarmería hay otros hijos en mendoza hay otros hijos en en buenos aires bueno no estamos nos estamos uniendo bien pero no solamente eso yo empecé a buscar las ramas las ramas a quien a quien correspondía nunca supe a quien correspondían los arroyos nunca supe cuántos arroyos o kilómetros había de arroyo en la provincia sí bueno entonces y que descubrí que el ingeniero que está a cargo de hidráulica de la provincia dentro del río es el ingeniero geis me comuniqué con él le expliqué lo que nos acontece muy amable se ofreció recibirme fui a paraná hace cuánto estuvo con el ingeniero y el 16 de febrero el 16 de febrero porque el 15 tenía mis estudios oncológicos de control entonces bueno me recibió muy amablemente le expliqué lo que lo que estábamos viendo le mostré los vídeos las fotos y le dije que qué podíamos hacer entonces me comentó que en la provincia de entrerrío hay 60 60 mil kilómetros de arroyos y entonces le pregunté qué prioridad tenía el caballo cuatea y me dijo que estaba entre los primeros entonces le pregunté claro que qué podemos hacer nosotros los ciudadanos por eso recalco la palabra apolítica apolítico eso es nuestro grupo sabemos que los funcionarios están haciendo sus cosas sus trámites porque es su obligación autoridades municipales en congruencia con autoridades provinciales pero nosotros somos la gente del llano la que vive a la vera la que tenemos amigos que quieren al caballo cuatea y si vos me preguntas sebastián no tengo ni idea por qué lo amo tanto y mi pensamiento es que amén de buscar las soluciones tenemos que educarnos porque yo veo camionetas que tiran basura he filmado claro les he dicho no tiren más porque lo estoy filmando y lo voy a publicar he visto que tiran motores carcasas de cocina carcasas de heladera y a veces no son solamente las autoridades la que tiene que ejecutar somos también los ciudadanos los que tenemos que amarlo cuidarlo protegerlos porque si no 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 nos cabería derecho para exigir que nada a nadie claro es así y entonces a partir de ahí ustedes cuando tomaron las reuniones sí don víctor lópez me ayuda él está en la plaza yo tengo mis mis horarios acotados porque trabajo pero bueno también don totilatrónico nos pusimos de acuerdo para ir una hora el sábado a la tarde casa por casa transmitir transmitir algo de empatía con nuestro caballo cuatea y yo te voy a decir una cosa sebastián yo no soy de aquí yo vine en el 97 de Paraná pero lo amo tanto como a nada amé en Paraná lo amo lo amo lo amo he visto cuando está loco y corre torrentoso y lo he visto cuando está calmo sí y cuando está tan afectado por esta sequía por ejemplo por estas no hay nada cuando yo lo he visto con cardúmenes de especies con tortugas lomos grises veo las gallinetas su gorilla veo los pájaros carpinteros los martín pescado o sea me dirán lo que me dirán si vuelvo a inundarme será cuestión de las autoridades que no hacen nada de nosotros los ciudadanos que no podemos llegar a las autoridades máximas y bueno será también lo que Dios quiere para que veamos la importancia que tiene sí seguro la importancia logística histórica la importancia fundacional es decir como metafóricamente si se permite o se deja que se borre el caballo cuatea se estaría borrando el origen también de la ciudad sabes que me pasaba hoy hoy estuve en contacto con algunas personas yo decía será que los niños de quinto y sexto grado y de primero hasta tercer cuarto año saben quién es y la historia del caballú cuatea sabrán que la ciudad se fundó a su vera en un principio y a mí me encantaría ir a cada escuela y contar lo que yo le siento siento yo no soy docente ni profesora ni nada pero yo soy una ciudadana más bien y entonces con este trabajo con esta acción que están llevando para la preservación del arroyo caballú cuatea legalmente hoy que están haciendo bueno me comuniqué con el ministro de planeamiento infraestructura y servicios de la provincia de entrerríos el señor marcelo richard nos comunicamos por audio entonces me dijo él que volviera con el ingeniero jay pero yo ya le dije que yo ya hablé lo que yo le pedí es una audiencia como vuelvo a repetir siempre el sebastián desde el llano un grupo de 300 o 400 ciudadanos que sé que vamos a llegar a mil yo quiero que él me dé una audiencia pero yo pasar todo esto con una nota por la mesa de entrada para que quede un expediente y bueno estoy buscando también un abogado ambientalista que lo único que se va a llevar si está dispuesto es el rédito y el crédito de haber ayudado a un grupo de personas porque no puede ser que si nos inundamos volvamos a perder cosas y nadie se haga responsable porque una cosa es que uno viva algo sin experiencia otra cosa es que la vuelva a vivir habiendo experimentado desde dos mil dieciséis una tragedia que no fue tanta solo porque fue al mediodía tan solo por esa gracia de dios que no fue a la noche porque si no se hubiera ayudado se hubiera llevado además de auto y vamos llevando casi cuatrocientas firmas casi cuatrocientas el que tiene estas planillas sí el que quiera otras planillas don víctor lópez que es maestro quiero recalcarlo que yo no soy docente él es maestro él tiene toda la historia las ordenanzas provinciales que protegen a los humedales las ordenanzas municipales que también se refieren al tema tiene toda una historia porque él por supuesto conoce más que yo y vive eso ahí también vive ahí también y participó en la aquella famosa década donde se quería hacer una represa de la represa del paraná medio que no se podía exacto no se podía pero hay gente que ya tiene la experiencia de haber luchado yo siempre digo en contra en aquel momento yo soy soy reiterativa en algunas cosas que que bueno que yo siento en el corazón y en el alma yo no soy letrada no no soy una ciudadana común del llano como ya te dije mira yo tengo siempre algo que me quedó muy grabado dios perdona todo el hombre algunas cosas la naturaleza no perdona el daño que vos le haces que los humanos le hacemos entonces tenemos que ponernos a meditar en esto a reflexionar a no tirar basura a ayudarlo porque el arroyo es indefenso el próximo paso una vez que tengan las firmas el objetivo es llegar a mil firmas no 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 con estas cuatrocientas que tengo que tenemos ya quiero empezar el expediente por mesa de entrada ¿y cuándo es el objetivo? y sería la semana que viene bueno o sea que todos estos días van a continuar estando presentes vamos a continuar y bueno quienes los vean bueno yo hicimos una nota en el canal 5 vimos los teléfonos bien no son reconocidos pero bueno un teléfono esto va de voz en voz en las redes sociales está Víctor Alejandro López el maestro usted también tiene Face como Silvia Reset Silvia Reset Silvia Reset y mi objetivo final es llevarles un mensaje a los niños de quinto sectorado y a los primeros tres años, cuatro años del secundario para que sepan que valor le tenemos que dar el caballudo atraviesa la ciudad su ciudad se construyó, se edificó a su vela no puede ser tan olvidado y todas estas mañanas van a seguir estando presentes en la plaza en la plaza él allá en la plaza porque yo trabajo los sábados voy a salir con Don Toti Latrónico porque a él lo conocen mucho más que a mí y a transmitir esto Sebastián de la empatía que tenemos que tener no importa si nos sacan a bolsazo lo importante es dejarles un mensaje todos tenemos que unirnos en pro del caballudo e impedir que personas que dicen que no sabían que tenían que presentar un estudio del impacto ambiental sigan acotando la salida del caballudo Sí, claro allá en Paraná ¿qué les dijeron que se puede lograr con este proceso? Bueno, hoy hablé otra vez con el ingeniero Geis me dijo que el intendente, el doctor Bruno Sarubi que el director de obras públicas, Gustavo Barolín se habían reunido con él La semana pasada Sí, bueno, hace poquito digamos y que estaban viendo para poder además de parar la obra agrandar la salida del caballudo cuatea Bien, bien Bueno, entonces este es el panorama con el que están trabajando y tomando esta acción este grupo de vecinos Sí, vecinos y amigos del caballudo cuatea cualquiera que quiera al caballudo cuatea no importa si es vecino si es vecino con más razón Sí Pero si no, bueno yo te dejo mi teléfono no importa donde tenga que ir voy a ir con Don Latrónico con Don Víctor con quien sea Correcto Porque hay maestras también que están involucradas Sí, sí, sí Entonces, bueno mi celular es 3437 416 251 y me encontrás en Facebook como Silvia Recep R E Z E Doblete Bien Bien Muchísimas gracias Silvia por esta acción ambientalista que está llevando adelante está acompañando está liderando también con este grupo desde aquí, desde la ciudad de La Paz y defendiendo la historia un poco de la ciudad Sí, no quiero ser líder, quiero ser equipo. Muchas gracias. A vos, Sebastián.